Hola, hola, sí. Vamos a mencionar, por favor, a los señores papás, se hagan a un costado para que haga el ingreso de la banda del Colegio Ciudadanos. Salgan, salgan, salgan. Salgan, salgan, por favor, salgan. Salgan, salgan. Salgan, salgan. ¡Gracias! 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 Gracias! y también padres de familia. Un fuerte aplauso, por favor. Y presento, tenemos que ver también nuestras propias ideas que se van de secundaria. Muy bien, genial. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un fuerte aplauso al Colegio Bernardo Montagudo. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 De igual manera, ingresamos en curso del 5 de la secundaria, ingresamos en la agua deltemperador. Tremos un fuerte aplauso, por favor. El 5翻zo del 9, 11, 17, www.gropan.com ¡Gracias! 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 ¡Defettivos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, pedimos a los estudiantes orden, por favor. Gracias por ver el video. Y todavía no ha concluido. Por favor, orden a los estudiantes que están ahí atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ...de las señoritas y de los estudiantes o jóvenes. ...de las señoritas y de los estudiantes. 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 ...de las señoritas.